Pero bueno, vamos a seguir adelante señor productor, suéltese con hilo de media, vamos pueblo, comenten, compartan. ¿Y hoy saben de quién les hablamos? ¿De quién? De la tiburona número 4. ¡Wow! Dios mío, la Sarita Sosa. ¿Qué pasó? Quien rompió el silencio y niega haber secuestrado a su papá José José. Lo niega, pero si hay audios, hay todo, y ella hizo pasar a un hombre que era del FBI, que no sé qué, Sarita Sosa, no mientas. Ya te acuerdas de todos los audios que salieron, pero adelante con la información textualmente, por favor. ¿Qué opina el pueblo? No me ataquen los fanáticos de Sarita. Bueno, hizo frente a los señalamientos en su contra sobre el supuesto secuestro del cantante meses antes de que se muriera, y en los que además se aseguraba de que había llevado a su padre sin el consentimiento de sus otros hijos. En una entrevista que ofreció el programa Suelta la Sopa, Sara aseguró que los audios donde se le escucha presionando a José José para cambiar de domicilio no muestran la realidad de las cosas. Según contó, fue el mismo intérprete quien le pidió ayuda. A ver, párese ahí, señor productor, por favor, y siga, va a seguir leyendo ahorita. Ábrame pantalla, señorita directora, y vamos a abrir debate. Música de tensión. Sara Sosa, deja de mentir porque siempre ha sido una tiburona bien mayor y bien mentirosa. Se dieron a conocer los audios en el pasado donde tú decías claramente, y le estabas tú puchando a tu papá que tenía que afirmar, y que se tenía que ir, y que no tenía que quedarse en México, y que tenía que irse porque tú estabas preocupada por él. Prácticamente lo envolvaste, le dijiste Coco Watch, le exigiste, lo presionaste, estando él en una situación muy difícil de salud, salieron y se dieron a conocer los audios. Era tu voz que estaba ahí. O sea, que no quiera mentir ahora, mi querido Pierre, y que se la quiera poner su cara de ya sabes qué, porque ella siempre pone su cara de pe, 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 pe. Va, para, para, ay, pobrecita de mí, que yo no mato un plato, pero eres de lo peor. ¿Qué más, señor productor? ¡Vamos! Bueno, y acá arrancan sus declaraciones, dice... Cuando fuimos a ayudar a papi, que él mismo lo pidió, nadie supuestamente podía estar en el cuarto, y había unas 20 personas, y mi papá fue el que pidió firmar un documento de traslado, dijo la joven a las cámaras. Qué mentirosa, ¿qué más? Y en la práctica, Sosa también reveló que en ningún momento presionó a su famoso padre para firmar los documentos que permitieron su traslado a Miami, y que todo ha sido mal interpretado. Mi papá me seguía mirando, como pidiéndome, firmémoslo en el otro cuarto, porque en ese cuarto habían 20 personas, y yo ahí le estoy diciendo, no, o sea, ya no hay otro lugar, hay que hacerlo ya. Entonces ahí fue cuando él dijo, bueno, está bien, ya lo hacemos aquí. Oye, mi querido Pierre, esa entrevista, esa lava de imagen, ellos, mira, los de Suelta la Sopa están molestos y siempre quieren lavar la imagen de todos los artistas que a ellos no les dan entrevista, como por ejemplo, Lupicho no les da entrevista a ellos y le lavan la imagen a Machel y Alonso. José Joel no les da entrevista a ellos y le lavan la imagen a Sarita Sosa. Y eso no es ser objetivo en un periodismo que se hace actualmente. El periodismo lo hemos corrompido, lo han corrompido de una manera que se han originado a sus amiguismos, porque exponen y ponen en un aire a ella que mienta, porque las cosas como ella las está diciendo no fueron así, porque tanto José Joel como Marisol y la señora Núñez, Laura Núñez, presentaron pruebas de cómo ella hizo todo el traslado en la ambulancia y todo, cómo se llevó a José José, ahora que no venga a decir que su papá se lo pidió. No sé qué opinas tú, la verdad. La verdad es triste, porque claramente encima que ya hay pruebas, encima que ya hay puntos, o sea, donde detallan todo claramente y que ella venga a dar nomás una entrevista. Y claramente, como bien dices tú, aquí está el amiguismo, aquí está el punto en el cual el programa también se presta. Y en vez de prestarse a cosas que de decir la verdad, más bien taponan más la situación y ponen en contra lo que realmente es la verdad. Entonces, aquí hay una controversia muy grande en el cual pues ahora sí se tienen que poner las pilas, porque Sarita Sosa y yo la verdad con esas mentiras que cuenta y con todo lo que quiere tapar la realidad de lo que es el caso, lastimosamente pues ellos al final, como bien sabemos, la verdad tiene que salir a la luz y pues cuando salga la que va a quedar peor, va a ser tanto el programa por seguir tapando, queriendo tapar esa verdad y pues a ella por apoyarlo. O sea, son dos puntos que la verdad, las pruebas son las que valen y los hechos. Lo que diga ella, ella puede decir que todo lo quiso hacer de buena forma y de buena manera cuando realmente no es así. Exactamente. Y mira, nosotros hemos rechazado tantas entrevistas de muchas personas que nos piden que les lavemos la imagen y yo pienso que eso no es su objetivo, eso no es periodismo, que solamente por conseguir una entrevista con un artista, como por ejemplo conseguir una entrevista con Mayeli, conseguir una entrevista con Sarita Sosa y para que les den la entrevista ellos acceden a lavarle la imagen al artista, yo no creo que eso sea periodismo, eso se tiene que terminar ya. Cuando van a tener a un artista enfrente y la tienen enfrente, tienen que preguntarle lo que el pueblo quiere saber, lo que el público quiere saber, porque esa entrevista estuvo llena de mentiras.